Las carreras de Rougainé es una modalidad de orientación en la que se establece un tiempo máximo de carrera, pero no hay un orden específico para coger cada baliza. Tú tienes marcada la salida, la meta y luego un número de balizas que tienen cada una puntuación en función de la dificultad, de la distancia. Lo que más me gusta es la estrategia, esos 10 minutos o ese cuarto de hora que te dejan preparar con tu equipo. Los equipos como máximo son de 5 personas y como equipo como mínimo de 2. Llegas, empiezas a diseñar tu carrera y dices, mucha curva de nivel fuera. Hombre, si eres muy buena, dices, estamos físicamente fenomenal y podemos hacer todo. Pero si tienes que elegir, ese rato de diseño para mí es lo más emocionante del Rougainé. Con mi experiencia, siempre hemos elegido la ruta empezando por lo que hemos considerado las zonas más difíciles. O sea, siempre donde esté el mayor desnivel, que va a ser donde van a estar las balizas con mayor puntuación y siempre dejando una zona un poco más relajada para la vuelta. A mí me encanta el Rougainé porque me gusta el deporte en equipo. Entonces, en el Rougain, tú haces con tu equipo, desde el minuto uno, diseñas la carrera. Tienes que tener en cuenta tus capacidades físicas y cognitivas y las del resto del equipo. En todo momento estás compartiendo con las compañeras esa experiencia y te lo estás disfrutando, porque aunque haga frío o mucho calor, siempre pasa algo que te echas unas risas, aunque te caigas o no encuentres la baliza. Normalmente se corre en escalas muy más grandes, casi siempre en 1'15.000. Entonces, se simplifica mucho más y los puntos están en sitios mucho más claros que la orientación, que es una orientación a pie, es mucho más específica. Los mapas de Rougainé suelen tener menos detalle que los de los de pie. Técnicamente puede ser más fácil, lo que pasa que sí que hay Rougainé es que sí que hay puntos complicados que son los que valen más. Pues en mi categoría son 6 horas, luego hay también de 4, Open, luego hay también categoría Junior que también son, me parece que son 4 horas y luego ya en los campeonatos de España pues son 8 horas, 6 horas, 4 horas. En el momento en el que llega el tope de las 6 horas, cuanto más tiempo pase, por cada minuto te van restando puntos. Entonces, claro, al final es como balizas que vas a ir perdiendo, entonces siempre es importante planificar la ruta para llegar a meta con el tiempo máximo. Hay material obligatorio y se divide en material obligatorio de grupo y de equipo y material obligatorio individual. Tenemos que llevar un botiquín, una manta térmica, silbato, un cortavientos. Nosotros también solemos llevar pues unos calcetines, ropa seca por si acaso en el Rougainé llueve. Cuando haces un deporte en equipo, tú intentas que el equipo no decaiga, entonces si tú estás más débil, te esfuerzas más consciente o inconscientemente para que el equipo no decaiga, entonces rindes más. Pues si hay una compañera que es más fuerte físicamente, pues al final tiene que adaptarse un poco a la más lenta. Pero qué bueno que tú te puedes coger el Rougainé de forma competitiva, o puedes pensar en el Rougainé de hacerlo, pues de pasarlo bien, disfrutar del monte sin agobios y tranquilamente. La verdad que si hay buen rollo, porque cuando siendo amigas pues hay buen feeling, pues te dejas llevar y terminas haciendo más o menos tiempo o más o menos puntos, pero la historia es que es divertido. Cualquier persona, esté entrenada, no esté entrenada, puede hacerlo, puedes hacer andando, lo puedes hacer corriendo y al crearte tu propio recorrido, puedes hacer un desnivel menor o puedes correr más, ir por caminos o trazar más rumbo, es más divertido. Cuando estás al final de la carrera, que tus fuerzas físicas y mentales están ya ahí justitas, justitas, replanteas la última estrategia y dices, venga, me da tiempo o nos va a dar tiempo a llegar a esta baliza y haces el esfuerzo, pero miras el reloj y dices, voy justa, 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 justa y llegas y te sobran unos segundos, o sea, vas con la lengua afuera, la satisfacción de llegar, y decir, he picado, he llegado y no me penalizan, eso vamos, es la caña. El llegar con 6 horas menos 20 segundos y decir, todos mis puntos y nadie me va a quitar nada, es lo más emocionante del rogaño. Picas la baliza de meta y ese abrazo, esa talsa, eso sabe riquísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!